Este contacto en cualquier otro momento lo volvemos a llamar, muy claro como siempre. Bueno, y ahora vamos a hablar del virus y de la política, porque a mí me lo mandaron varias veces, me lo mandó un colega hoy después del mediodía, esto que dijo Alberto Fernández. Yo decía, no, no puede ser que haya dicho eso. Sí, lo dijo. No, no puede ser. Sí, lo dijo. ¿Me ponés por favor la placa si la leemos textualmente? Porque de verdad no lo podía creer yo, ¿eh? A la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Macri. Pero, ¿ustedes lo escucharon? ¿Lo dijo en el contexto que lo dijo? O sea, ¿no está sacado contexto de eso? No, y te digo más, el contexto es peor. El contexto es peor porque... A ver, para, para, de nuevo. A la Argentina, pero esto no es en defensa de Macri, ¿eh? No, no, no. A la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Macri. O sea, pero, pero, a ver, ¿a quién se...? Pero con todo respeto, ¿a quién se le ocurre decir esto? ¿Cómo mezclar una cosa...? De nuevo, déjalo a Macri, déjalo a Macri. ¿Cómo...? Bueno, ahí está Pablo Olidoto riéndose, ya se va a sentar con nosotros, pero no tiene... No, pero vos hablás del contexto, y el contexto es peor. Porque además dijo que Macri le dijo a él, palabras textuales, que se mueran todos los que se tengan que morir. Eso le habría dicho en una conversación Macri-Alberto Fernández. Yo en algún momento le pregunté a Macri of the Record si lo había dicho eso, él lo niega terminantemente, ¿eh? Bueno, a ver, a ver... Igual no lo metamos en la trampa que nos quiere meter. A mí no me importa nada lo que le dijo Macri a Alberto Fernández. Me importa que Alberto Fernández es el presidente de los argentinos y que está más preocupado porque nosotros nos pongamos a comparar si con Macri estábamos mejor o peor cuando hay 61.000 empresas cerradas, ¿cuántos? 6.000, 7.000 muertos. Estamos todos confinados. Los chicos no tienen escuela, pero por el amor de Dios. O sea, no entiendo cuando... O sea, ¿a quién se le ocurre decir, bueno, el discurso político va por acá? Nosotros tenemos que decirle esto a la sociedad. Nosotros tenemos que ir a por Macri. Tennos un poco de respiro. Sí, sí. Por favor. Además, es medio una falta de respeto a la sociedad. Pero claro. Es medio una falta de respeto a la sociedad que la está pasando mal, que está sufriendo. Tienen que ser más empáticos. Tienen que enterarse que del otro lado hay gente que la pasa mal y que sufre. Patricia Bullrich me mandaron y me autorizaron, me mandaron a autorizar un audio que le respondí a alguien hablando precisamente de esto. Son unos segundos solamente, ¿eh? Ah, y después tenemos, le agradecemos mucho a Lilita Carrió que nos envió un audio también, ¿eh? Hablando... Hablando que no habla. Creo que está mandando audios, ¿viste? O videos. Le mandó, creo que el jueves pasado a Diego Leuco, si no creo. Hoy nos mandó a nosotros, ¿eh? Sé que porque sabe que está Paulo Oliveto, ¿eh? Pero primero Patricia Bullrich, hablando de precisamente lo que decía Alberto Fernández. Es una falta de respeto a lo que acaba de decir el presidente. No puedo creer que el presidente de la Nación en el medio de este drama con los muertos que hay en la Argentina, con las empresas destruidas, con un millón de trabajadores en la calle, con otros tantos que no sabemos que cobrarán el 20, el 30% del salario, salga a comparar que esto es menos drama que nuestro gobierno. La verdad que es de una falta de respeto, de una... No sé cómo decirte, qué palabra usar. Es... No sé, me entristece mucho que un presidente diga semejante barbaridad y tenga tan poca empatía con la gente a la que ha llevado hace más de cinco meses a esta situación terrible. Bueno, 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 bueno. Estaba muy, muy caliente el tema. Y además, después, más allá de lo que diga Patricia Bullrich, te genera un poco... A mí me da pena, ¿viste? Porque ya hay gente que le da gana de batir, polemizar. A mí no me da gana de... Pero qué gana de polemizar. Estamos todos matados con los chicos en casa, pensando cuándo van a empezar las clases, en la educación de nuestros hijos, la cuestión social, todos los adolescentes que están metidos adentro. ¿Cómo socializan esos chicos? ¿Cómo construyen sus vínculos? O sea, es grave lo que nos está pasando al mundo. El contexto son 7.000 muertos, 6.947 muertos, 336.000 infectados. Estamos entre los 10 países con más contagios del planeta. Por millón por día, ¿no? Por millón por día. Estamos con el veintitanto por ciento de los comercios cerrados. A ver, ¿esa es la discusión? Claro que no. Bueno, ¿qué programa? A partir de ahora, prepárense, pónganse los cinturones. No va a ser vertiginoso. Hoy vamos a explicar todo lo que tengamos que explicar. ¿Pensamos les quedó tiempo para esto? Sí. Para armar una operación. No. Vamos a desarmar esa operación, la operación Pirincho. Estuve averiguando mucho sobre el pájaro Pirincho. Mmm. Sí. Sabés que es cuculiforme, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Es un pájaro cuculiforme. Bueno. Pero ahora le vamos a agradecer a Lilita Carrió, porque después de que nuestra producción, con Matías Sáenz de Quesada, le pidió insistentemente varias notas, se las vamos a seguir pidiendo, estamos dispuestos a viajar a Exaltación de la Cruz con toda la distancia social correspondiente para entrevistarla, nos mandó un audio muy conceptual y muy interesante. Lo escuchamos, lo vemos, lo terminamos de escuchar y terminamos de verlo y escuchar y hablamos con Paula Oliveto. Pero agradecemos, ¿eh? No, vamos a ver. Súper exclusivo, sí. Nos lo mandó a nosotros. Gracias, Lilita. La dictadura nos divide, el autoritarismo nos divide, la anarquía siembra el caos. ¿Cuál es el medio siempre entre el miedo a la anarquía y el miedo al autoritarismo y la dictadura? De cualquier índole. El Estado de Derecho, la Constitución, la no violencia, las manifestaciones pacíficas. No se trata de confrontar, se trata de convencer a todos los argentinos y argentinas de bien que tenemos que vivir bajo el mismo techo. Y a los pobres les digo, mire, si no hay contribuyentes, no hay subsidios, ¿eh? No es que los ricos se enfrenten a los pobres. Si la gente que gana dinero, que tiene dinero y contribuye, con sus impuestos a la nación, si todos no contribuimos con impuestos a la nación, no hay recursos para subsidiar a gente que realmente está pobre o para alimentar a gente que no tiene que comer. De modo tal que no podemos jugar a la lógica de la antinomia. Nos ha hecho demasiado daño y hay que defender, sí, el centro que nos une, que es el Estado de Derecho, que es la no violencia. Y esto no significa resignar ninguna lucha, pero es tener la inteligencia, constituir instituciones sólidas y en eso estamos trabajando en la coalición cívica. Música 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 Música